Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, nos encontramos aquí en la sede de la Escuela Técnica en San Martín. Como siempre, de hace ya más de 30 años, estamos trabajando. Nuestra escuela se encuentra aquí en el pleno centro de San Martín, en la calle Mitre 4109, a dos cuadras de la plaza, entre el bingo y los bomberos. Siempre decimos esto como referencia. Pero bueno, contándoles un poquito de tantos años, tantos años de trabajo, siempre en forma ininterrumpida, durante todo el año y a estos últimos 30 años hemos trabajado con muchísimos alumnos, hemos formado una gran estructura, muchos instructores, muchos competidores, competidores realmente que hoy todavía están en su mejor momento, como Joel Lorefice, Yael Figueroa, Noelia Borelli, Nils Valver, como ahora tenemos juveniles como Cristian Brites y Morena Errante. Bueno, ustedes estuvieron viendo, van a ir viendo imágenes de ellos trabajando. Bueno, nosotros siempre hemos trabajado muchísimo, sobre todo con los chicos, y más allá de la competencia, más allá de los resultantes que ellos han tenido y cómo nos han representado no solamente al partido de San Martín, sino al país, lo más importante para nosotros siempre fue la formación de alumnos. Hoy, en este momento, tenemos ya los nietos, alumnos que traían los hijos, los abuelos, los nietos. Bueno, esto es una gran familia que se fue formando a través de tantos años y de aquí sale como escuela madre, escuela técnica, lo que hoy es AETO, o sea, nuestra asociación que nuclea ya varias asociaciones. Tenemos a los maestros Rossi, al maestro Ceballos, que salieron de aquí de cinturones blancos. Bueno, como ustedes saben, después de tantos años de trabajo, en forma permanente, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con mucho compromiso, hemos logrado, creo que, un lugar muy especial dentro de lo que es el taekwondo nacional. Siempre con la premisa, como les decía recién, de la formación de valores y que la gente realmente aquí encuentre un lugar no solamente competitivo, sino que de formación. Muchísimo trabajo. Este año hemos tenido un trabajo muy, muy, muy grande. Hemos participado en los selectivos para Alemania 2019. Estamos siendo parte del Grupo Técnico Nacional. Tenemos alumnos que están ahora, que el próximo octubre ya se va a definir la selección. Tenemos a chicos ahí trabajando. Tenemos también próximamente el torneo de Cosquín, donde vamos a participar. Bueno, vamos a estar entonces, como decíamos, allá en el campus, en Cacharí. Vamos a estar en Córdoba con el torneo de Cosquín del maestro José García. Bueno, estamos trabajando muchísimo junto al Gran Máster El Espino, Gran Máster Ramis y los grandes maestros Trastenberg, Marano, en el curso internacional, perdón, el IC, que se va a dar aquí en San Martín, cerquita acá en el Liceo, en el cual también somos sede, como hemos sido sede en el Club Alemán, en el primer selectivo. Bueno, realmente trabajando muchísimo para, no solamente para nosotros, sino para el Taekwondo Nacional y buscando la mejor performance de nuestros alumnos. Así que, bueno, con esto quiero agradecerle a Tiratel, Alejandro, que nos conocemos de hace muchísimos años, desde los primeros momentos donde salíamos en Acción Marcial, y que, bueno, desearle mucha suerte en este nuevo emprendimiento. Así que muchísimas gracias, Dale, muchísimas gracias a todos. Y los esperamos acá en el gimnasio. Vuelvo a repetir la dirección, Mitre 4109, San Martín, en el pleno centro de San Martín, entre el Bingo y los bomberos. Así que, como siempre, nos esperamos aquí. Nos vemos cuanto antes.